Zerriyao, Michael Miquillao, y en la pista meca Tienes la pared, tienes no, 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 no Tienes la pared, tienes no, 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 no Tienes la pared, tienes no, 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 no Ahí, ahí, pa' que lo muevas Ahí, ahí, dale que tú le llegas Ahí, ahí, mami ponte en pose Que mi flota es hecho pa' que goces tú Más lo vas solo tú A mí me pones mal Cuando te empiezas a menear Tu booty empieza a temblar Y tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla Mira ese booty como tiembla Tiembla, 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 tiembla Míralo como traquea Ella lo rompe donde nadie lo vea Y yo quedando, bailando Pa' mí que ese booty está sonando Esa cintura se Esa cintura se Como una bomba se En par de minutos explota Pa' mí que esa ya le está loca Esa cintura se Como una bomba se En par de minutos explota Pa' mí que esa ya le está loca de flow Ella lo mueve con flow Ella la tira con flow Y yo la mato con flow My baby solo tú My love es solo tú A mí me pones mal Cuando te empiezas a menear Tu booty empieza a temblar Y tiembla que tiembla que tiembla que tiembla que tiembla que tiembla Mira ese booty como tiembla Tiembla, 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 tiembla mire ese booty como tiembla